Puesto que a dos semanas de la tragedia en Villa de El Salvador, donde murieron 23 personas, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, anunció que el Poder Ejecutivo realizará la reorganización de Ocinermin y un conjunto de medidas para combatir la informalidad en el transporte de hidrocarburos. El ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, anunció este miércoles que el Poder Ejecutivo realizará una reorganización del organismo supervisor de la inversión de energía y minería y un conjunto de medidas para combatir la informalidad en el transporte de hidrocarburos. Se ha recomendado solicitar la renuncia del presidente del Consejo Directivo de Ocinermin y del gerente general de la institución en primera instancia. Segundo, recomendar la reorganización de Ocinermin para fortalecer las funciones de supervisión y fiscalización que garanticen la seguridad en la comercialización de hidrocarburos, eliminando para ello las aprobaciones automáticas en temas de seguridad. Tercero, realizar de manera urgente la fiscalización al 100% de las unidades móviles que transportan y distribuyen GLP en todo el país. Y por último, dictar medidas para eliminar la informalidad en toda la cadena de nueva asociación de GLP. Tras lamentar el trágico suceso de la explosión de gas licuado de petróleo que se derramó en un camión cisterna que transportaba este combustible en Villa El Salvador y mató a más de 23 personas hasta la fecha, indicó que el informe roja falla en la estructura de seguridad del referido vehículo. Indicó que se incumplieron los reglamentos de seguridad en materia de instalaciones y transporte del GLP que señalan en todas las válvulas, accesorios, dispositivos de alivio, de presión y otros de tanque cisterna deben estar protegidas por daños que puedan ser causadas por una colisión contra otro vehículo objeto o vuelco. Hacer este desrenajo del distrito de San Juan de Lurigancho junto con personal de defensa civil y Ocinermin realizaron un operativo a la empresa Flamagas que era envasadora de gas licuado de petróleo en la avenida Los Jardines. Agente del serenazgo del distrito de San Juan de Lurigancho junto con personal de defensa civil y Ocinermin realizaron un operativo a la empresa Flamagas que era envasadora de gas licuado de petróleo en la avenida Los Jardines. Esta empresa incumplía con las normas de seguridad sobre la venta de GLP. Por ello alrededor de las 7 de la mañana las autoridades intentaron ingresar al local lo que fue denegado en primera instancia por los propietarios de la empresa e incluso ocasionó cierta revuelta. Recién a las 10 de la mañana cierta parte del personal del organismo superior de la inversión en energía y minería Ocinermin pudo acceder a las instalaciones y procedieron a la clausura de local donde encontraron 70 balones de GLP sin una adecuada seguridad. Según el informe emitido para el cierre del establecimiento, Ocinermin poseía cilindros envasados que no se encontraban rotulados con el nombre de la empresa y tampoco tenían marca de protección en la válvula por lo que presentaba signos de fuga de gas. Por otro lado, esta inspección se dio gracias a la intervención de la denuncia de los vecinos de la zona que temían un suceso parecido a la explosión del camión cisterna en Vía El Salvador. Algunas autoridades de Defensa Civil mencionaron que esta empresa sería propiedad de un ex congresista sin embargo no se dio el nombre. Desde el pánico que se generó una denuncia de fuga de gas de vecinos de Ventanilla, la empresa Repsol afirmó este martes que la refinería La Pampilla, bajo su administración, continúa operando con normalidad y aseguró que no se han presentado daños personales ni materiales. Al momento, las operaciones se han desarrollado con normalidad en la refinería La Pampilla, señaló la pertonera en un comunicado. Con los equipos de mantenimiento y seguridad, se controla inmediatamente la situación en estricta aplicación de nuestros procedimientos internos de seguridad, añadió la enfermanía. Repsol activó el sistema de refrigeración de una de sus esferas de manera preventiva, ante la posibilidad de que ocurra otro incidente. El incidente ocurrió alrededor de las 12 y 11 de la mañana, según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. 30 minutos después de la emergencia, fue controlada, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional OIM. Bueno, esta información viene que de cerca del medio día se reportó una posible fuga de gas desde un camión cisterna en el centro, poblado de Tambo Viejo, en el distrito de Cieneguilla. Sin embargo, la policía confirmó que se trató de una humareda producida en el motor del vehículo. En un principio, el sugerente de defensa civil de Cieneguilla, Ricardo Acosta, había confirmado que se trataba de una fuga de gas. Por ello, cercaron la zona y aplicaron un protocolo de evacuación con el apoyo del Srenasgo y la policía. Pues en el área hay viviendas, talleres, mecánicos, farmacias, restaurantes y locales comerciales con gran afluencia de personas. Asimismo, comunicaron de la presunta emergencia la compañía de bomberos de La Molina, aislaron el camión cisterna colocando conos de seguridad en el perímetro y sacaron los extintores en caso se produzca algún tipo de incendio. Por otro lado, ante la posibilidad a que se trate de una nueva fuga de gas, el organismo supervisor de inversión en energía y minería, o Sinermin, indicó que enviaron personal a Cieneguilla para realizar acciones de supervisión en el incidente.